Desde el pasado 15 de febrero, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad en todo el país iniciaron una huelga en demanda de un incremento salarial del 5%, ya que no han tenido un aumento en al menos los últimos tres años. La administración quiere acabar con nuestro contrato colectivo, ahí ya se lleva otra demanda. Y esta es otra demanda que se lleva por el aumento que no nos han hecho desde hace tres años. Son tres las sucursales en Acapulco y los cerca de 25 trabajadores están en espera de la resolución de las pláticas entre los representantes de la base trabajadora y la empresa, sin embargo, aún no se ha logrado ningún acuerdo. Para todos aquellos que tienen algún empeño, explicó la trabajadora que todas las prendas están seguras y en su momento se informará del cambio de fechas de cada plazo. Aquí en el puerto de Acapulco hay tres sucursales y esto es un movimiento a nivel nacional. No hay para cuándo, dicen los trabajadores, esto pueda darse una solución a favor de ellos. Mientras tanto permanecerán cerradas. Ignacio Pérez, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.